Diego Padilla y su poema, Si no existieras. Sentirte hasta en la misma ausencia, Alcanzarte en el vacío, Figurarte la transparencia, Estrella del cielo mío. Perduras en todo mi ser, Dando esencia a mi sentir, Nada se podría querer, Con las ganas de vivir, Si no existieras mujer, La vida sería morir.